Bienvenidos a ECO TV Una de las dificultades de los objetivos de desarrollo sostenible son la extensión de sus objetivos y metas. Cuando se habla de 169 metas enmarcadas en 17 objetivos, es difícil pensar que se le va a prestar atención a todos los desafíos de la misma forma. Hay muchos objetivos en pocos años y hay más objetivos de desarrollo sostenible que años para completarlos. Entonces surge la pregunta, ¿en tan corto tiempo se lograrán tantas metas? Y a su vez abarcan temas muy diversos que dispersan los esfuerzos. Los ODS van desde acabar con la pobreza extrema hasta proteger de forma sostenible los ecosistemas marinos y costeros. Otra dificultad es que los ODS no contemplan mecanismos para hacer seguimiento y responsabilizar a los gobiernos del cumplimiento de las metas. Los gobiernos no tienen que rendir cuentas. Además, debido a la extensión de los ODS, los gobiernos se pueden confundir entre tantas metas con similares objetivos. Esto es especialmente preocupante en los países pobres, donde las instituciones son muy débiles. Te invitamos a ver nuestros dos anteriores videos sobre los seis primeros objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora veamos cómo van los siguientes tres objetivos. Objetivo número 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas y todos. La energía es un servicio vital para el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. Se necesita en la atención médica, para la conservación de alimentos, para el funcionamiento de los aparatos tecnológicos y la industria. Colombia ha puesto énfasis en la producción de energía eléctrica, con una cobertura del 97% de los usuarios. No obstante, con una matriz energética que recae en casi un 70% de las centrales hidroeléctricas. Se necesita de la apropiación de nuevas tecnologías para la generación local de energía en dichos territorios que sea costo eficiente y que permita cubrir todas las regiones del país, independientemente de la geografía o de la densidad poblacional, ya que el 48% de los hogares rurales cocinan con leña, afectando su salud y el medio ambiente. Objetivo número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos. El crecimiento económico es uno de los factores más importantes que facilitan la disminución de la pobreza. Se requiere una dinámica económica que refuerce la promoción del trabajo decente, la creación de entornos para el desarrollo de empresas sostenibles, que mejore las condiciones de trabajo y reduzca la elevada informalidad del mercado de trabajo colombiano. La población ocupada con formalidad laboral para el 2017 se incrementó en un 4.5%. No obstante, en nuestros días, a causa del COVID-19, el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones. Las pymes han sido las más afectadas por la crisis, la cual traerá cambios que persistirán más allá de la pandemia sanitaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectan que la crisis por el COVID-19 incidirá en la nueva economía mundial. La región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico. Se hace necesario una coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva para generar condiciones sostenibles y amigables con el ambiente. Objetivo número 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Colombia invierte el 20% menos en financiación empresarial que Chile y la mitad de lo que invierte Suiza, aun cuando las pequeñas y medianas empresas son responsables de una importante parte de la economía colombiana, dando empleo alrededor del 80% de la fuerza laboral del país y contribuyendo al 40% de su Producto Interno Bruto. También la participación de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto sigue reduciéndose por causa de la actual crisis. Se requiere diseñar nuevas políticas que permitan fortalecer sus capacidades productivas y generar mayores oportunidades en sectores estratégicos. Por otro lado, cada vez hay más conexiones a Internet, pero se mantienen concentradas en los cascos urbanos. El libre acceso a información y canales de comunicación y conexión con mercados son un catalizador de procesos de innovación. Colombia ha mostrado un avance significativo en los últimos años en la cobertura de Internet. Sin embargo, los progresos muestran grandes diferencias según los territorios donde se evalúe. Las cabeceras municipales muestran un aumento promedio de hogares con conexión a Internet del 4,16% por año, al contrario de las zonas rurales, donde el aumento fue del 1,58%. Y tristemente, en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, Colombia tiene una de las más bajas de la región. Sin duda, se deben profundizar los incentivos institucionales que promueven la financiación privada de la investigación, como las exenciones tributarias que tiene el sistema de ciencia y tecnología para las empresas que invierten en el desarrollo de investigaciones avaladas por Colciencias. Como se puede evidenciar, para completar las ODS, se deben alcanzar acuerdos entre los diferentes actores de la sociedad. Va a ser necesario un trabajo conjunto sin precedentes de los gobiernos, las instituciones privadas y la ciudadanía en general. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a Ecotv y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. Ecotv Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, 48 años, ayudando a formar cultura ambiental.